En una finca ubicada en zona rural de Becerril fueron capturados en flagrantes identificadas como Jorge Amaya Garavito, Pedro Alejandro Álvarez Álvarez, a quienes les incautaron dos escopetas calibre 16 con seis cartuchos para el mismo, y una motocicleta Suzuki color negro y la recuperación de un celular marca Samsung, que había sido hurtado minutos antes en dicho sector. Los detenidos fueron procesados por los delitos de fabricación, tráfico, soporte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto agravado y calificado y falsedad marcaria. Un juez de control de garantías definirá su situación judicial en las siguientes horas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.